¿Sabías que cada colaborador de Emaseo recoge diariamente 5 toneladas de basura? El equivalente a 330 tanques de gas. Pero si no sacas la basura en los horarios establecidos y en los lugares adecuados, su trabajo nunca será suficiente. Ayúdanos a hacer mejor nuestro trabajo. No arrojes basura a la calle y usa los contenedores correctamente. Cuida tus parques, tu barrio y tu ciudad. Yo cuido mi quito. Con mi quito no me desquito. Este es un mensaje de Emaseo y el municipio del Distrito Metropolitano de Quito.